Bueno mi querido Martín, lo prometido es deuda, aquí está tu amigo Juancho, estoy yo. Con tecnología Carlos Vives revivió al cantante vallenato Martín Elías y cantaron juntos al cierre del festival de la leyenda vallenata que en su última versión fue en homenaje al cantante Samario. Vives brindió homenaje al artista fallecido y juntos alternaron en video el tema Diez razones para amarte. Carlos Vives cuenta que se enteró del deseo de Martín Elías de grabar con él, de allí este homenaje. No hubiese podido enamorarme Deseo que este amor bello perdure todo el tiempo Que jamás se borre lo que siento Y piense ese miento o momento Diez razones para mi vivir